El loquendo. Aquel sintetizador de voz que se popularizó hace muchos años en la plataforma de YouTube, hasta el punto de seguir siendo relevante en la actualidad, debido a la cantidad de usuarios que utilizan este gran programa para poder comunicarse en sus vídeos. El día de hoy, en honor a ello, he decidido compartir con ustedes, cuáles son mis 5 loquenderos favoritos de todo YouTube. Aunque antes de empezar, además de pedirles por favor que se suscriban a este canal, ya que casi el 100% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas, les pido también que se suscriban a mi canal secundario, el cual fue creado hace relativamente poco. En ese canal subiré más que todo vídeos cortos de cualquier tema, en el que de hecho ya he subido 2. Ahora sí, comencemos. Puesto 5, LucasM. Este youtuber lo conocí hace tan solo unas cuantas semanas atrás, pero sorprendentemente logró llamar mi atención con su saga de vídeos de Madness Combat. Este usuario sube más que todo teorías de esta serie Flash, pero aún así es muy bueno, ya que cada una de estas tienen una muy buena argumentación para que acontezca todo. El único punto medianamente malo que le veo a este canal, sería la manera en la que utiliza el loquendo, debido a que hay veces en las que algunas palabras no se entienden bien, ya sea por no haber colocado bien los puntos o comas. Pero ya fuera de eso, considero que está muy bien este canal. Puesto 5. Puesto 4, Gamertrap 2005. Gamertrap 2005, comenzó primero subiendo gameplays de la historia del Slendytubbies 3, sin embargo, no fue sino hasta que subió información acerca de la actualización 2.0 de ese juego que sus suscriptores subieron. Al ver eso, este decidió seguir subiendo contenido de la saga Slendytubbies, contando actualmente con 8.000 suscriptores. En los últimos vídeos se nota que ha mejorado mucho con su edición, así que espero que pueda seguir entreteniéndonos con su contenido en un futuro. Puesto 4. Puesto 3, El fantasma antisocial. Este usuario se dedica a subir a icebergs de cualquier tema, pero lo que me agrada es que al hablar de eso, este profundiza para que se entienda mucho mejor. El vídeo que lo catapultó hacia el éxito, fue la parte 2 del iceberg de Super Mario 64, el cual de hecho lo hizo en colaboración con otro loquendero llamado Redbromer TD. Personalmente, la edición de sus vídeos no es tan avanzada, pero eso lo compensa con su buena narración en el loquendo, siendo esto lo que hace que obviamente sea considerado como un buen usuario del sintetizador. Puesto 3. Puesto 2, Nicolás Loquendero. Este fue de los usuarios que más me inspiraron a crearme este canal, debido a todas las grandes secciones de vídeos que tiene, siendo para mí la más importante la de mitos y leyendas urbanas en los videojuegos. Al escucharlo en alguno de sus vídeos, se puede notar el increíble dominio de este youtuber en el loquendo, logrando expresar todo lo que comunica de una forma clara y concisa, y permitiendo que la experiencia dentro del canal sea muy satisfactoria. Actualmente cuenta con 62.000 suscriptores, siendo una cantidad muy bien merecida por el buen contenido que ofrece. Puesto 2. Puesto 2. Puesto 1. Y bueno gente, ese ha sido el vídeo de hoy. Antes de irme, quisiera avisarles que el Discord del canal, ya fue creado y abierto para todo el público, por lo que si desean entrar, fácilmente lo pueden hacer con el link que les estaré dejando abajo en la descripción. No olviden suscribirse tanto a este canal, como a mi canal secundario, darle like a este vídeo y comentar, ya que eso me ayudaría mucho. Ya sin más que contarles, me despido y hasta la próxima. Y well listo más.